La explosión de un ducto de diésel provocó un incendio en la colonia rinconada colonial, esto allá en Apodaca, Nuevo León. El hecho se registró cerca de las 9 de la mañana del martes en el cruce de las calles Paseo Virrey y Paseo Mendoza de la mencionada colonia. Debido al siniestro, el sitio acudieron elementos de protección civil de Apodaca, quienes tras visualizar las llamas lograron identificar el origen del incendio, el cual salía del interior del ducto. Además, al lugar acudieron bomberos municipales y elementos de protección civil de Nuevo León. Del siniestro, un hombre resultó lesionado con quemaduras de segundo y tercer grado en un 80% de la superficie corporal. Debido al accidente, el lesionado fue trasladado a un hospital de la localidad.